Y tenemos una visita especial en el estudio, se trata del licenciado Felipe Herrera Hernández, es el delegado federal de la defensa del contribuyente aquí en Chiapas. Licenciado, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, no esperábamos esta visita, pero además ya platicamos ampliamente aquí en Tres Bambalinas, de lo que trata la institución, pero quisiera que usted se lo hiciera saber a nuestro público qué es la PRODECOM. Claro que sí, Carlos. Pues, antes que nada, agradecer el espacio, es muy importante para la Procuraduría. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es el primer óptima fiscal en México, es decir, el primer defensor de derechos del contribuyente, del pagador de impuestos. La Procuraduría promueve, defiende los derechos de los pagadores de impuestos. Es decir, viene a ser el contrapeso que debe existir en la relación de la autoridad fiscal y el contribuyente. Nivelar fuerzas. Es una especie de árbitro entre el contribuyente y el SAT. Es aliado del contribuyente. Es aliado del contribuyente. Siempre vamos a estar del lado del contribuyente, defendiendo y equiparando fuerzas. Pero me decía que acaban de ganar ustedes un amparo, ¿no? Es correcto. Dentro de las actividades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, al constituirnos como abogado patrono de aquel contribuyente que se acercó con nosotros, nosotros dictaminamos este asunto y estamos sumamente contentos en la Procuraduría. Es un asunto de aquellos pagadores de impuestos que retiraron su fondo de ahorro, el Afore, de toda su vida laboral. Al momento en que ellos retiran este Afore, el Afore, en atención a reglas misalines fiscales emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, retenía el 20% del impuesto sobre la renta. Cuestión que a nosotros, desde nuestro punto de vista como Procuraduría, veíamos que era totalmente gravoso hacia el contribuyente. No podían determinar en base a un ingreso esporádico, que esa es la característica que le daban a este tipo de ingresos, y por esa circunstancia retenían el 20%, nosotros consideramos que era sumamente gravoso. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a los medios de defensa. Afortunadamente, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto ya en seis asuntos favorables hacia el contribuyente. Entonces, la invitación es a aquellos contribuyentes que hayan retirado su Afore en estos ejercicios de 2013, 2014 y 2015, acudan con nosotros, que nos permitan apoyarlos a efecto de implementar todos los medios de defensa correspondientes y obtener este impuesto indebidamente retenido. ¿Quiénes pueden retirar su Afore? Pues, mira, hay tres supuestos de personas que pueden retirar su Afore cuando cumplen 65 años, cuando cumplen las características o los requisitos establecidos en la ley del Seguro Social, o aquellos que hayan sido pensionados por alguna enfermedad o inválides. Entonces, todos aquellos contribuyentes que hayan retirado este Afore, la invitación es esa, que acudan con nosotros, que nos permitan apoyarlos, recordarles al público que son servicios totalmente gratuitos. No hay ningún costo por ellos, ¿sí? Estamos ubicados, si me permites, en la 4ª Poniente 280, 2ª Avenida Sur, en el centro. ¿Ahí estamos aquí a la vuelta? Sí, y los teléfonos es 961-614-31. También pueden escribirnos un correo electrónico, delegacionchiapas.gob.mx, o incluso en el mío personal, felipe.herrera.gob.mx. Bueno, licenciado, y en este caso, este 20% que les quitaba, digamos, el sal, ¿va a tener una reducción o desaparece? Recordemos que aquí el efecto sería no aplicar esa regla miscelene fiscal. No considerarlo... Dejarla exenta, digamos. No, no, no exento. No considerarlo como ingresos exporádicos, que eso es lo que lo consideraba la Afore. Un ingreso esporádico, te puedo poner un ejemplo, que es un ingreso derivado de... Te ganas la lotería. Ese sí es un ingreso esporádico. Aquí es, se le debe traer un tratamiento fiscal diverso, diferente a este tipo de ahorro. Es decir, deriva de una relación laboral, se le debe dar la característica de salarios, de sueldos y salarios. Entonces, hay que hacer la aplicación contable. En la delegación, pues, están contadores y abogados altamente especializados en esta materia, que están al servicio de todos estos contribuyentes. Entonces, volviendo un poco al tema del retiro de los Afores, por ejemplo, yo no puedo retirarme de Afore, si no cumplo los requisitos que establece la ley en ese aspecto. Es correcto, es correcto. Recordemos un poquito que la competencia de la Procuraduría son impuestos federales, ¿no? Cualquier otro acto es fuera de la competencia, ¿no? ¿Cuándo se activa la competencia en el retiro, en la cuestión de Afore? ¿Cuándo retiras tu Afore? Porque hay una retención de impuestos. Lo que vemos es la retención de impuestos, no tanto el pago de la Afore. La cuestión de la Afore sale de nuestra competencia, ¿no? Cualquier actividad. Se han acercado muchos contribuyentes en el sentido de que la Afore no quiere cubrir, no quiere pagar. Sale de nuestra competencia. Nosotros somos competentes cuando hay una retención de impuestos. Ahí activamos la competencia de la Procuraduría. ¿Ya han llegado contribuyentes con esta intención de pedir que le auxilie en algún problema? Sí, afortunadamente tenemos ya algunos asuntos. Estamos trabajando ya en implementar todos los servicios de la Procuraduría en beneficio de estos contribuyentes que han cubierto, que les han pagado su Afore y que, bueno, pues tenemos que implementar todos estos medios de defensa a efecto de que no se les aplique. ¿Hay algún número aproximado? No lo tengo en sí, este, el número, pero sí hay ya algunos contribuyentes que se han acercado a la delegación. Entonces, ganan un amparo para proteger al contribuyente de este 20% que les quite el SAT por impuesto, digamos, a retirar su Afore. Es correcto. Efectivamente, la Procuraduría a nivel nacional, esa es la buena noticia que nosotros tenemos, ¿no? Y ya andan promoviendo a la ciudadanía que se encuentre en este supuesto a que se acerquen a ustedes, ¿no? Es correcto. Es la invitación a aquellos contribuyentes que hayan retirado este Afore en los ejercicios. Y por lo mismo no tenemos a nadie que en estas condiciones se haya presentado ya, ¿o sí? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y qué procede? ¿Cuál es, digamos, el tratamiento que le da...? Nosotros tenemos que ver efectivamente si en la constancia de retención, cuando al momento en que le pagan el Afore hay una constancia de retención, tenemos que ver en esa constancia de retención la aplicación del impuesto, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión ya de implementar los servicios. Por tal motivo, para aquellos contribuyentes, y no confundir un poquito, es invitarlos a que acudan con nosotros y que nos permitan dictaminar ya en la delegación estos asuntos. ¿Y los últimos casos que han recibido, sobre qué asuntos han recibido? Afores, digo, diversos, ¿no? O sea, tenemos, apoyamos al contribuyente, recordemos en cualquier actividad, multas que les emite el Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que la competencia de la Procuraduría es actos emitidos por el SAT, el IMSS, el Infonavit, Conagua o Secretaría de Hacienda del Estado. A todos, a todos. A todos, a todos. Sí, siempre que tenga que ver con impuestos federales. Entonces, si el contribuyente tiene alguna duda, puede acudir con nosotros. Está en el área de asesoría. Cualquier duda que tenga. ¿Existe algún número aproximado de gente que se haya acercado precisamente para ver que usted le auxilia en cuestiones de multas o algún mal cobro, digamos, de impuestos? Tenemos implementados servicios de queja y tenemos implementados servicios de representación legal en ese asunto. Es decir, nosotros tenemos que dictaminar el asunto. Llega un contribuyente con una multa, recordemos que para impugnar una multa o llevarlas a juicio tenemos un tiempo. La ley establece tiempos para la impugnación. Si el contribuyente llega con una multa desfasada, entonces ya no se puede activar el área de representación legal. ¿Y en cuanto a retenciones, cuántos casos más o menos tienen? ¿En cuanto a qué? ¿A retenciones del impuesto? En el área de asesoría, pues apoyamos a los contribuyentes en la presentación de la declaración. Prácticamente llevamos casi 900 asesorías en lo que va del año, 350 quejas, 127 representaciones legales, 13 acuerdos conclusivos, esa es más o menos la cantidad que nosotros... ¿Y tarda esto? ¿El procedimiento, la respuesta del SAD y la solución? Todo depende del asunto, todo depende del asunto, todo depende de la característica del problema que tenga el contribuyente. Si es un juicio de nulidad, bueno, pues como juicio tendrá todas estas características que hay. Pero déjame comentarte que en el servicio de queja, afortunadamente es un servicio sumario, ágil, expedito, en el que nosotros participamos y que hemos logrado en este servicio de queja dejar sin efectos multas, procedimientos administrativos de ejecución, embargo, cuando antes de que existiera este procedimiento teníamos que implementar el medio de defensa correspondiente y ese sí era largo, complicado, cuantioso para el contribuyente. Y bueno, pues aquí implementar estos servicios son sumamente gratuitos. Oigan, y cuando algún ciudadano, algún contribuyente llega con ustedes a buscar el respaldo para cualquier situación ante el SAD, tiene que pasar un determinado tiempo, es decir, hay unas fechas límites que se requieran. O sea, yo llego con usted y el SAD dice, oye, tienes a tratar fecha para resolver tu situación. Usted le dice, oye, veniste tarde, ya no se puede hacer ningún trámite o algo por el estilo. Bueno, creo que no nos quedamos con esa cuestión. Nosotros la verdad es que apoyar de manera integrada al contribuyente, es decir, encontrar el mecanismo a efecto de que no se vea afectada su esfera jurídica. Efectivamente, a lo mejor llega con una multa desfasada, pero recordarle al contribuyente y al pagador de impuestos que nosotros podemos todavía promover el servicio de queja si es que esa multa es ilegal, no obstante que ya pasó el tiempo para la impugnación, podemos presentar el servicio de queja, podemos implementar un recurso o una reconsideración administrativa, podemos solicitar un pago en parcialidades, podemos solicitar la condonación de esa multa. Entonces, realmente el servicio que nosotros brindamos es de manera integral hacia el contribuyente, hacia el pagador de impuestos. ¿Y cuál es la disposición del SAR ante esta situación? Pues también estamos sumamente contentos en la Procuraduría porque realmente no es SAR, sino la verdad aquí en el Estado, pues todas las autoridades han tomado a la Procuraduría de la mejor manera, nos han ayudado a resolver los problemas a estos tipos de contribuyentes para dejar de afectar su esfera jurídica, que al final del día, pues esa es la finalidad y el propósito de esta Procuraduría, defender al contribuyente cuando hay una afectación en sus derechos. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada, invitarlos a los contribuyentes, aquellos que tengan problemas con estas autoridades que les mencionaba, que acudan a la delegación, son servicios totalmente gratuitos y que estamos a su servicio. Licenciado, muchas gracias. Licenciado Felipe Herrera Hernández, delegado de la Prodecon en Chiapas, nos vino a orientar a todos de estos temas muy difíciles para muchos de nosotros que no conocemos de cuestiones de economía y de pago de impuestos. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Adiós, Carlos.